Detalles ahora antes de entrar a contarles todo el operativo que fue más de 5 horas en tribunales. Estamos también en la espera porque sabemos que Bárbara Lanata está acá en la clínica visitando a su papá. Así que es todo como para redondo, como para ver si también podemos aclarar su palabra. Perfecto. De ella, si nos quiere aclarar algunos temas. Sí, sí, sí. Pero bueno, hoy sí, un tremendo operativo tuvimos, más de 5 horas en la zona de tribunales. Sí. Como mismo estaban mencionando, hoy Eva tenía una pericia psicológica. Y ahí estuviste, Oliver. Claro, que estaba citada. Estuvimos ahí, las cámaras de la tarde estuvieron ahí. Pudimos obtener la imagen cuando estaba ingresando con su abogada, Guadalupe Guerrero, si no me equivoco. Que después, en unos minutos, salió como a la media hora. Sí. Nos trató de hacer un despiste, fue a firmar, porque hay dos sectores que dividen. Oliver, justamente lo que te quería preguntar es esto que a mí me comentaban que hubo un operativo de extracción. Contanos cómo fue. ¿Quién fue que salió? Bueno, la abogada Guadalupe Guerrero sale en un momento. Nosotros en off le pedimos si podemos hacer una nota para también tener la palabra de ella en la parte legal. Y bueno, después pedirle también si podíamos obtener la palabra de Elba, una de las palabras más buscadas, porque hasta el momento no habló. Nos dijo, ¿qué es Elba? Elba no se encuentra acá, me dijo. Elba se encuentra en la clínica, está cuidando a Jorge. Te mintió. Esto lo vienen haciendo... ¡No! ¡Mil mentira! Bueno, claro. ¿Me lo vienen haciendo en las declaraciones? Cuando uno le pregunta algo a alguna de las abogadas, cabecean la pelota hasta hoy, ya no la estoy discriminando, a otra de las abogadas. Y luego aparece también Mariana Gallego que estuvo con otros juicios a cargo, pero también le cabecean la pelota a ella. Digo, él va estratégicamente y tiene todo su derecho, declara dónde quiere, cómo quiere y con quién quiere. Y otro tema, habló del tema de los meses de internación y por un lado dice que estuvieron solos con Jorge, que ella tuvo que ponerle el cuerpo, pero por otro lado dice que compartió con las hijas todo tipo de decisión médica. Hay una declaración donde... Pero no es una contradicción, Luis, no es una contradicción eso. A ver, dentro de la clínica, en general, y en algunos casos me consta, la que está casi permanentemente es el Vita. Ahora, no quiere decir que a través de terceros o entre ellos no compartan decisiones o situaciones que van pasando, no porque estén las hijas de cuerpo presente ahí, sino que a través de WhatsApp o de médicos o de enfermeros... Bueno, pero la declaración va por más y habla de, no dice campaña, pero habla claramente de que la otra parte, a saber las hijas de Jorge, directamente quieren ensuciarla a ella. Esto lo dijo dentro de una... La quieren ver muerta, no solo la quieren ensuciarla. Es contradictorio. Esperen, 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 porque quiero contar algo más antes de desarrollar la información que tenemos. Voy a aprovechar que está Fer Quintero, es nuestro cámara, y también está Oliver Quiroz allí. Cuando sale Elba Marcovecchio a las 13 horas, sale, había una camioneta. Fer, ¿me contás un poquito cómo fue? Había una camioneta a la cual se subió Elba. Contanos cómo fue eso. Nosotros llegamos a las 10 de la mañana, estuvimos esperando ahí, la vemos llegar primero a Elba. Estuvo eso, desde las 10 de la mañana adentro, y en un momento sale la abogada, lo que contaba Oliver, diciendo que no estaba ya ahí, que estaba en la clínica, y de repente, cerca de las 3 de la tarde, vemos que Elba se retira, acompañada por una persona, por una mujer, y se sube a una camioneta. Entonces, como las declaraciones habían sido bastante cortas, dijimos, ¿por qué no seguirla, ver si tenemos otra oportunidad para ver a dónde va? ¿Y a dónde fue? Y ahí, dio una vuelta a manzana, fue a un estacionamiento, fue a buscar su auto. O sea, básicamente, salió, le pusieron un auto en la puerta, y dio una vuelta a manzana para que la acerque hasta el estacionamiento, justamente para tener menos recorrido y menos tiempo de nota. Y te sigo el recorrido. De ahí fue a su casa, se cambió, se bañó y fue a la clínica. Sí, perfecto. Y ahora en la clínica está Oliver, y también está Bárbara. Pero Elba ya no. Desconozco si en estos momentos estaría en camino. Desconozco. Bien. Oliver, yo te desafío a que hoy también consigas la palabra de Bárbara Lanata. Primero que le pida permiso. Ha conseguido hablar con Elba Marcovecchio, sería fantástico. Así que vos cualquier cosa, cualquier novedad, nos llamás, dale, y vamos directo para allá. ¿Qué decías, Alicia? Que le pida permiso porque su hija de periodista no sabe cómo se trabaja, y le pide, dice que es una falta de respeto encenderle la cámara. Toda la vida hicimos lo mismo, y su padre hizo lo mismo. Ahora tengo mucho interés de ver la nota, porque según dijiste, Cari, es la primera nota que vio en el día. Exacto. Elba Marcovecchio, sí. Es la primera nota del día en la nuestra. Sí, por supuesto, la primera nota del día fue la nuestra. Bueno, después apareció en el programa de Mariana Fabiani. Claro. Bueno, y ahora seguimos con esta cobertura exclusiva. Pero déjame recordarte que solamente la Cámara de la Tarde fue la que estuvo allí plantificada en la puerta de tribunales y tuvo todas las imágenes. Vamos con la cobertura, entonces. Elba Marcovecchio citada por la justicia para hacer su pericia psicológica. La vemos. Siendo la 10 menos cuarto, Elba Marcovecchio se presentó en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para realizarse una pericia psicológica. Para realizarse una pericia psicológica. 10 y 35 de la mañana, por la puerta que está en mis espaldas, se acaba de retirar la abogada de Elba Marcovecchio, la doctora Guadalupe Guerrero. Tres horas después, seguimos esperando a Elba Marcovecchio, que sigue adentro haciendo las pericias psicológicas. Elba, ¿todo bien? Elba, ¿todo bien? Un segundito, ¿puede ser por favor? No. Un segundito, bueno, ¿cómo está? ¿Todo bien adentro? Todo bien, hay chicos acá. Bueno, a ver, por favor. Hay chicos. No, no, no. No lo que se está diciendo. ¿Tienes algo para aclarar? Ya lo vamos a estar aclarando. Hay chicos acá adentro en el auto. Por favor, gracias. Bueno, Elba, gracias. Elba, ¿puede ser dos minutos, por fa? Solamente si nos tenés para aclarar algo, digo. No, no, no. Se te vieron, mostraron videos, traen dos cosas del escritorio. Yo ya expliqué, yo ya expliqué todo. Y acá en la justicia vamos a hacer la presentación. Así que, en serio, ahora dejámoslo. También hablaron de alimentos contraproducentes que le habías acercado a Jorge. Bueno, dejémoslo, dejémoslo eso. Las chicas, ¿cómo está la relación? Mandales saludos a los chicos. Ya saben todo. Yo sé que está un poco tirante, pero digo, esto del video que esa misma habló en la clínica. ¿De qué? De un video que se vio en la clínica, que habían tenido una... No, no, mira, hace tres horas que estoy, tres horas estoy declarando. Te lo pido, por favor. Viernes, un buzo ilegal, se mandó a los medios. No, en serio, yo sé que estás trabajando, te lo digo en serio, pero estoy agotada hoy. En serio, yo otro día te doy la nota, pero dejame en serio y tranquila, puede ser. ¿Fue difícil esta pericia psicológica que te tocó hacer? Es difícil, es difícil todo. ¿Cómo está Jorge solamente saber esto? Yo con mucha fe, con mucha fe. Es un día difícil, me imagino, se te nota muy consternado toda la situación que te toca atravesar, el enfrentamiento, la salud, todo lo que te toca llevar. Jorge es mi vida y está ahí hace 109 días. En serio. Le dejamos, muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao. ¿Cómo está Jorge? Solamente saber esto. Con mucha fe, con mucha fe. Jorge es mi vida y está ahí hace 109 días. Jorge es mi vida y está ahí hace 109 días. Bueno, es impactante, porque en todo momento esta mujer quería correrlo a Bolívar, pero cuando le pregunta por la nata, ella dice, Jorge es mi vida. Es como, ahí como que se abrió de una. ¿Verdad? Y bueno, se ve una mujer como, bueno, no sé, por lo menos es lo que veo yo, una mujer muy comprometida con su marido, muy angustiada. Y golpeada. Y golpeada. Y abatida. Vulnerable en ese punto. Vulnerable. Vulnerable en ese punto, no con la pelea con las hijas. No, no. Ahí no. Yo creo que lo que está totalmente quebrada es por la salud de Jorge, porque debe saber más de lo que sabemos nosotros, y ella la está luchando. Me llama la atención que hable de fe. Sí, sí. Sí. Y porque son muchos días, mucho tiempo. ¿Sabés qué pasa? Que son ciento y pico de día, ¿no? Sí. A ver, Jorge. Un segundito, un segundito. Un segundito. Rojo, me dicen que tenés un último momento. Tremendo. A ver, ¿no? Sí. Yo hace un ratito, Cari, dije que Elvita, después de la nota nuestra, fue a la casa, se cambió y fue a la clínica a visitar a Jorge. Sí, dijiste eso. Me escribe alguien contándome, a ver, no vamos a decir quién, vamos a cuidar la fuente, vamos a decir Diego el Narigón es el que me escribe, parecido. Yo soy Narigón. Y no, 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 otro. Yo, Rojo, te dije raro que vaya a la clínica, porque está allí bárbara. Me dice... A ver, un segundo, un segundo, vamos al móvil. Móvil, móvil, Oliver, ¿estamos con vos? Ah, y Sara, Sara Stewart, la madre de la hija menos. Sara, puede ser un minuto, por favor. Bueno, justo acá. Bueno, acaba de ingresar Sara, Kihuita. La mamá de Lola, una de las hijas de Jorge. Si ingresa Sara es porque está Lola adentro. Le preguntamos cómo está Jorge. Lo guardo, ¿no? Sí. Le podemos preguntar cómo está Jorge. Dice, bueno, venimos a acompañarlo, pero bueno, entró rápido y justamente estábamos pidiendo el aire. Perfecto, Oliver. Y lo que pudimos obtener, Sara Kihuita, la segunda mujer de Jorge Lanata. Sí, contemos un poco la historia, ¿no? Porque uno ya está emparentado con los nombres. Sara Stewart Brown es la expareja, la que precedió, digamos, a Elba Marcovecchio, mamá de Lola, su hija menor. Y quien le donara el riñón, ¿no? A la nata o en realidad a una tercera persona para posibilitar el trasplante cruzado. Estuvo con la nata más de 10 años, trabajó con él de inmejorable relación con Andrea Rodríguez, quien es su productora ejecutiva y madre de la hija mayor. Es probable, está buenísimo que hagas este reconto, porque es muy probable que esta información que estamos dando, Elba Marcovecchio, no está en la clínica. Está como el otro bando. Y es muy probable que en los próximos minutos vayan cayendo otras personas que pertenecen a ese bando, porque claramente esto es una guerra. Exactamente, hay dos grupos enfrentados. Es muy probable que caiga alguna persona más a visitarlo. Otro dato que es fundamental es que ninguna de las hijas de la nata, ni Sara en este caso, pueden acceder con teléfono celular. Recordemos esa discusión que hubo la semana pasada en la clínica Santa Catalina, de que Elba había impuesto que nadie podía ir con celular. Bueno, me dicen que habría nuevos audios donde se explica que Elba y quien ella elige sí pueden entrar con teléfono celular. Perfecto. Digo, en esta tónica de la libertad de expresión, ¿no? Hablando de la libertad, de quien tiene acceso a comunicar y quien no. Hablando de la libertad, quiero hacer una pregunta a todos ustedes, porque realmente no tengo idea de qué puede pasar. Pero si la justicia decide quitarle ese poder a Elba Marcovecchio porque, qué sé yo, encuentra algo en la pericia, estoy fantaseando. ¿Qué pasa con la decisión y la voluntad de Jorge Lanata? Que le dio el poder a su mujer para que gestione absolutamente todo. A ver, a ver, quiero escucharlos. Dale, Diego, Diego. Tal cual, estamos hablando de teléfono, de silencio, de barrera. ¿Quién se ocupa de la salud de Lanata? ¿Quién se ocupa? Los médicos. Disculpame, disculpame una cosa. No, discúlpenme una cosa. Acá, lo que dice, en total lucidez de sus sentidos, Jorge Lanata, es publiquen y digan lo que quieran. Está. Eso es lo que dice. Siempre habrá tiempo para responder. No vas a con celular. Cuidado con lo que lleva. Mirá quién va. Mirá quién... Bueno, pero para... Ventura, pero fue el mismo Jorge Lanata el que le dio el poder a su mujer para tomar todas las deseadas. Eso lo aclaro estaría con él. Un segundito. Le dio el poder, pero ahora, frente a una jueza, dijo que publiquen lo que quieran y hagan lo que quieran. Bueno, por eso fue lo que... Voy primero a la información. Vamos, Diego, por favor. Después hacemos el debate, si le parece. Frase de Lanata. A la jueza. Lo confirmé. Por cuatro personas, no tres, cuatro personas que me corroboraron que la frase existió. Yo verdaderamente tenía mi duda, sobre todo después de las decisiones que tomó la jueza, de que haya existido ese momento en el que Lanata habló. Y habló, para los que dicen que Lanata no hablaba, habló, no solo por lo que dice un papel judicial, sino por testigos. Dijo, uno siempre puede salir a responder cuando la jueza le pregunta si estaba de acuerdo o no con que se difundiera información acerca de su persona y sobre todo acerca de su salud. La frase existió y fue dicha por Lanata. En total y pleno uso de sus facultades mentales, no. Lo corroboré con tres fuentes. ¿Cómo es eso? Tiene estado de confusión. Lo que me dicen en crioso, lo dijo, pero no sonó como que tenía total lucidez al momento de pronunciar la frase. Atento con ese dato, porque puede incidir en la decisión de la jueza. ¿Pero quién determina si está con lo que dicen son los médicos, las hijas o él? ¿Las juezas o los médicos? De a uno, de a uno. Segundo, espera, déjame redondear con esto porque tiene que ver con el dato que acabo de dar. Si la jueza restringe la capacidad de Lanata, es concreto, es para administrar su patrimonio, tomar decisiones sobre su salud porque es el pedido de las hijas. El poder que tiene Elba Marcovecchio se revoca inmediatamente. No, bueno, un segundo. No dejes de hacerle... Momento, momento de escuchar el audio, el famoso audio, aunque sea una parte del audio, estamos ok, ¿no? Que lo podamos escuchar, dale. Vamos con la primera parte del audio. Hola. Hola, Elba. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, porque mi papá me llamó que estaba... que... que estaba devirando. ¿Virando? Sí, bueno, lo que pueden contar las chicas. No, pero... ¿Verdad? Así me pasó hablamos a las chicas. No, yo no tengo quien me llame a las chicas. ¿Le dices mi mensaje de hoy a las 5? No, no lo de ahí. Ah, porque... Me voy. Es que quiero hablar con vos un segundo. Hablar otro momento. No puede... Elba, no puede ser que no podamos hablar nunca. Te mando. No hay un mensaje conmigo. En el momento es natural. En el momento. Bien. Esto sucedió en la clínica. A ver, Diego, en el hospital italiano. En el hospital italiano en uno de los momentos más críticos de la salud de la Nata. De hecho, como se desprende de este pedido de determinación de la capacidad, en un momento le dijeron a las hijas despídanse de su padre, de esto no sale. Y esto fue días previos a esa situación. Se escucha a Bárbara Lanata acercándose a Elba Marcovecchio pidiéndole explicaciones pero por sobre todo destaco una voluntad de Bárbara Lanata de acercar posiciones de hablar como personas adultas en el momento más crítico de la salud de Lanata. ¿Por qué grabando? Vamos. ¿Por qué grabando? ¿Por qué grabando? Porque días antes había tenido que soportar a una Elba Marcovecchio furibunda gritándole y diciéndole de todo. Pese a eso cada uno que hace aquí la grabación de la grabación? Perdóname, perdóname, yo te pregunto a vos. Si yo te hablo y vos no me querés responder no es porque te levantaste con el pie izquierdo, digamos. Algo te tengo que haber hecho yo para que no me quieras. Tal vez antes ¿Cuál es el capítulo anterior a esto? Lo que contamos ayer que contó Elvita que le decían por las buenas o por las malas te vas a separar de cosas. No, 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 no. No tiene que ver con eso porque es ese día. Nunca vamos a saber el capítulo 1, Damián, primero. Con todo respeto por los diminutivos. Es la señora Elba Marcovecchio quien goza de un poder total además de ser la esposa por lo tanto administradora de absolutamente todos los bienes del señor porque Lanata hay que repetirlo. Pero quitémosle porque si no le pone a una persona una caracterología y parece que vienen las malvadas hijastras que son Bárbara y Lola. No, no, no. No, no. Pero eso depende quién te cuente la historia porque bueno las malvadas hijastras que le quieren hacer mal a Elba o la madrastra malvada que quiere matarlo al padre. Atención, atención, atención. Abrimos el programa contándote no solamente que estuvimos haciendo guardia frente a tribunales en donde fue a hacerse una pericia psicológica Elba Marcovecchio sino que además contamos con un audio una conversación interna entre Bárbara Lanata y Elba Marcovecchio una conversación que sucedió en el hospital italiano en un momento álgido de la salud de Jorge Lanata y claramente en ese audio lo que se escucha es una Elba Marcovecchio que no quiere responderle a Bárbara. Vamos a escuchar nuevamente y continuamos a ver cómo termina completo el audio. Dale, vamos. Hola, Elba. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué? Ah, porque mi papá me llamó que fue a... que me dijiste que estaba delirando. Sí, bueno, que era lo que fue a encontrar las chicas. No, pero... Esperá, así me pasó nada más a la hora. No, yo no tengo que inventar el programa de chicas. ¿Le dices mi mensaje de hoy a las 5? No, 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 no. Ah, porque... Me voy. Es que quiero hablar con vos un segundo. Habrá otro momento. Elba, no puede ser que no podamos hablar nunca. Te mandó un 20 mensajes. El momento no es lugar. El momento no es lugar ahora para hablar? ¿No te parece que es momento que mi papá está internado? Sí. Elba. Elba. ¿A vos te parece hacer esto? Elba, ¿me podés hablar? No, yo no voy a hablar con tu mentiras. Mentira, ¿yo? Pero tomé un mensaje pidiendo que se podía venir. Y ven. Todavía era así. No tengo nada que hablar de eso. Ya no me acabo. ¿Por qué compartimos con vos este audio? Porque es una prueba presentada en la justicia. Por lo tanto, no es que estamos haciéndote escuchar una conversación privada entre dos personas, sino que esto fue aportado a la justicia. Es una prueba. Así digo. Claro, ¿qué es lo que... ¿en qué línea va, digamos, esta información? Por ejemplo, en algo que está en la demanda de determinación de la capacidad contra Elba Marcovecch y lógicamente, le dice, por ejemplo, se oponía a trasladarlo a Flenio Escobar, que según su médico de cabecera era el lugar ideal. No nos dejaba acceder ni a nosotras sus hijas. Discúlpenme, pobre, pobre Jorge Lanata. Tal cual. Pobre. Que si se cura, esto es lo que le espera, un infierno. Porque cuando salga, ¿sabes qué? Se va a tener que bancar. Cumpleaños solo, Navidad solo, viaje solo. Porque cuando esté con uno, van a estar indignadas las otras. Está con las otras y está indignadas. La consecuencia es esta entonces, ¿entendés? No era que estaba con sobrepeso, se fumaban los dedos. Esto era lo que le tocaba a Vito de puerta para adentro. Estás hablando de que empezó el programa, viejo, déjame hablar dos minutos. Hoy Lanata no se puede hacer cargo de sí mismo, ¿está bien? Pero y antes tampoco, ni hoy en ninguna de sus interracciones. ¿Cómo te crees que en esta situación se podía hacer cargo? La SICA, cuando podía, eligió a Elvita. Cuando podía, eligió a Elvita. Bueno, lo que las hijas están diciendo no está presente como necesita Jorge Lanata, nos tenemos que hacer cargo nosotras o de mínima no nos deja acercarnos a Lanata y nos pone traba. No, damos un segundo. Espera, 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 Lí, espera. Cortala.